¡Suscríbete al canal! Ahorita no quiero espolear de la campaña, de hecho como pueden ver... ¿Sí? ¿Y aquí está? ¡Qué extraño! Bueno, ahorita no quiero espolear nada de la campaña todavía, los voy a dejar con la sorpresa Porque bueno, hace unas semanas atrás estaba editando la campaña y vi que de pronto salió niebla, donde no tenía que haber niebla Y bueno, eso me dio muchas ideas en donde puedo esconder los cráneos Va a haber, por mapa, va a haber mínimo dos cráneos o uno O sea, yo en el mapa, bueno, en el video que yo saqué del mapa, voy a decir cuantos cráneos hay en el mapa Para que ustedes no estén también buscando, por ejemplo, si yo puse en el A30, puse un cráneo Yo voy a decir, en este mapa hay un cráneo Para que no también estén buscando otro cráneo, porque no va a haber Para que así también ustedes se ahorren un poco de tiempo ¿Sale? Bueno, vamos a proseguir con las armas que voy a sacar Bueno, que van a estar en la campaña Del mod de Halo De Halo 4 Bueno, esta ahorita toca en su tiempo Esta es el rifle de asalto que va a ir Obviamente en la primera persona no se ve tan bien Pero lo que es en la tercera persona sí se ve O sea, ahorita no se aprecia muy bien Pero en la tercera persona sí Se ve, pues, mejor Bueno, este es el rifle de asalto que va a ir Obviamente no tengo los sonidos Aún me falta poner efectos y todo eso Esta es la que va a ir Ahora, esta es la sniper que va a ir en la campaña de Halo 4 Se ve muy padre Esta es la sniper Como digo, en la tercera persona se aprecia mejor el rifle de asalto Y esta es la sniper que va a ir en la campaña de Halo 4 La verdad a mí me gustó mucho Y no es porque yo la haya hecho Sino que la verdad me gustó como quedó Me gustó en realidad, en serio Y no es porque, como repitan, yo la haya hecho Sino que a mí me gustó y, bueno, este Me gustó más el efecto que le puse Y, este, de hecho saqué imágenes Las puse en mi página Y a muchos les gustó esta Saqué otra textura Pero no tuvo los likes que tuvo esta imagen Y me dijeron Deja esta porque se ve HD Se ve bien HD Bueno, esta es la magnum No tiene mucho de cambios Le mejore un poquito las texturas Más, le mejore Y bueno, ya se ve mucho mejor que antes Le voy a cambiar igual la animación Ya que a muchos no les gustó esta animación Esto es algo que de plano Sí voy a hacer Voy a cambiar la animación Ya que a muchos me dijeron No, es que sabes que esa animación No me gustó Está muy fea No le queda No es Halo 4 Bueno, he estado viendo animaciones Ya que ahorita no tengo el suficiente tiempo Yo para estar haciendo la animación En hacer una animación Tú te tardas Máximo como Dos a tres días Una animación bien hecha Obviamente Es como hacer Es como rigar un tag Un biped Yo me tardo cerca de dos a tres días Un biped bien hecho Con errores mínimos Obviamente Un biped siempre va a tener errores Mínimos Pero siempre va a tener errores Y bueno Si yo quiero hacer un biped bien hecho Me tardo tres días Lo mismo con las FP Lo mismo con las animaciones Pero ahorita no tengo el suficiente tiempo Para estar haciendo animaciones Y bueno He estado viendo Y hay una animación Que usé en la de Rich Que de hecho fue en la beta Que este Bueno El cachazo no lo da con la mano Sino el cachazo Lo da con Con el sniper Digo con el sniper Con la pistol El reload Es el mismo Bueno casi el mismo De Geo 4 parecido A mi me gusto mucho Y dije bueno Tal vez si la gente le gusto Se va esa para el mod Y bueno este Estoy haciendo los sonidos Con la permutación Pero en esta magnum Bueno en la magnum Estoy apenas configurando Lo que es el Los tiempos Obviamente No tiene permutaciones Es un solo sonido Por eso es que se escucha así ¿Ya oyeron? Esta La sniper Si tiene sonido Tiene permutación No se si Alcancen a escuchar No jodas Me están hablando A ver Esperen tantito Disculpen Pero este Bueno Tuve Una llamada Inesperada Este Bueno Este Se alcanzaron a escuchar La este La permutación Del sonido Dale like Pero si se escucha Por muy poquito Pero si se escucha Obviamente este sonido Esta es Tiene el sonido De Geo 1 Vamos con el VR Como pueden ver El VR El efecto Es de abajo Para arriba Y el Y el La sniper Es de arriba Para abajo Esto es algo Que yo Yo le puse Ya que yo le dije Bueno Vamos a empezar Bueno Ustedes dicen Amigos Quieren el efecto En el VR O este O lo dejamos Estático O sea como Están las demás Las demás armas Que hay en Halo En Halo C Ven que Pues Lo que es la La scope Que así es como se llama Es estático Y bueno A mi me gustó mucho Porque esta VR Este Este sniper Diferencian A los demás Esta Cuando yo vea Por ejemplo Una Una VR Igualita Con el mismo Con el mismo Este Efecto Que Que es de abajo Para arriba Voy a decir Ese VR es mío Me lo ripiaron Y bueno Ahí es donde va a haber Consecuencias Lo mismo Con el sniper La sniper Yo veo Es el mismo El mismo Efecto Y todo eso Bueno Yo digo Me lo ripiaron Y otra vez Va a haber Consecuencias Sale Apenas estoy Este Configurando Los tiempos También tiene Este Permutaciones Los sonidos Pero obviamente Son iguales Que el sniper Casi igualitos Ya vieron Y se escucha Padre A mi me gustó Ahora vamos Con el DMR El DMR Esta si se va a escuchar De plano Van a escuchar Mucho la diferencia Entre sonido Y sonido Son El DMR Es lo más parecido A Halo 4 Que pude haber hecho Bueno En sonido Básicamente En sonido Quiero que lo escuchen Ahí esta Pueden oír La permutación Que hay Ahora vamos Poco a poco Como pueden oír Básicamente Tiene diferentes sonidos Diferentes sonidos En el Fire Y bueno Este Ya tenemos eso Y es eso Ahora les voy a enseñar Una cosilla Ay Que pedo Esta apagado Disculpen Ahora vamos Ahora vamos Con F F10 Que son los sonidos Digo Que son las demás armas Quiero que escuchen Esto Esta es la Pistola de plasma Dejen Subo El sonido Porque Bueno En esta si Le tengo que Ahí esta Para que se escuche Mejor Escuchen Sonido De Halo 4 Igual tiene Supermutación Este igual Tiene Supermutación Ahora vamos A oír La recarga Ahí esta La recarga Ahora vamos A oír La expulsión Ahí esta Igual esta Es Halo 4 Voy a tratar De poner Esa Ese Like Que tiene En la parte De adentro Para que También se ilumine Como en Halo 4 Que es esta parte Que se ilumina Voy a tratar De ver Que se puede iluminar Ahora Les voy a enseñar Como se llama Esta El Nedler F10 ¿Dónde está El Nedler El Nedler Aquí esta O el aguijoneador Como ustedes lo conocen Es el de Rich Ya que también Como repito El de Halo 4 Es el mismo modelo Ajá Pero esperen Quiero que escuchen La diferencia Ahí esta Ahora Oigan el Fire Bueno esta Esta es la que Bueno yo hice Ahora quiero que escuchen La que Bueno este La de Halo 1 Que es la que todos tienen Que todos tienen este sonido Aunque sea el Nedler De Halo 4 Pero tiene El sonido Tiene todo De Halo 1 Esta es el sonido De Halo 1 Ahí esta Y como pueden ver También yo quiero Minimizar las bajadas De FP Que tiene Por ejemplo Esta por ejemplo Miren Ya vieron Las bajadas De FP Ahora quiero que ven esto Ahí esta Ahí esta ¿Cuál le dejo? ¿La de Halo 1? ¿O mi edición? A mi me gusto Más mi edición Ahora Vamos a ver F10 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está La Rocket Launcher La Rocket Obviamente La textura No la puedo mejorar Más Lo que yo hice Ya es mucho Ya es bastante La Rocket Apenas estoy trabajando En sonidos Así que bueno Los sonidos Que creo que tiene Es De Halo Reach Creo WTF Ya es de Halo 4 Oh Si es cierto Me acordé Es que en esta Quiero que escuchen ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Son diferentes Rocket Este es de Halo Reach Bueno el sonido Este es de Halo Reach No sé por qué coños Hay diferentes Rocket ¿Por qué hay diferentes Rocket? Y bueno Esta es la de Halo 4 Halo 4 Halo Reach Ahí está Ya la textura Ya no la puedo mejorar Más Así se va a quedar Ya que bueno La textura original Es muy mediocre A comparación De Bueno También el motor gráfico Es lo que ayuda bastante Al parecer 343 No se Exforzó Por lo menos Para hacer mejores Las texturas O sea Todos se la dejaron Guiar En el motor gráfico Que le dieron Que Microsoft Le dio Por eso es que Este Bueno Explotó al máximo Las texturas En si las texturas No son HD Así como se ve en el juego Las texturas Son comunes Son como las de Halo Reach Y hasta con eso Halo Reach Tiene mejores texturas Se ven mucho mejor Que las de Halo 4 Halo 4 Solo es combinación De De canales En los shaders De bueno Como ellos Tienen mejores Equipos Los tienen mejores Shaders Obviamente Y ahí hacen Las combinaciones Por eso es que También se ve Full HD En Halo 4 Pero Nosotros trabajamos Así Y bueno Este es lo máximo Que podemos trabajar En HD También por el motor Gráfico No nos deja También este Explotar Las gráficas Al 100 Al menos que le pongas En En gráficos full Y todo eso Que otra cosa Ah si F9 Corre Corre Quiero enseñarte El file De Este El Banshee Que va a ir En la campaña Vamos a ver Aquí está Ahí está Ahí está Ustedes dicen Si le dejamos Este sonido O le dejamos El de Halo 1 Obviamente Yo no voy a poner La diferencia De Halo 1 A este Porque ya todos Lo conocen O sea Ya van para 13 14 años De que salió Halo 1 Y que todavía No se aprendan El sonido No están mal Así que bueno Ustedes dicen Le dejamos El El file Que tienen Todos los Banshee Hasta ahora Que es el de Halo 1 O le dejo Este Que es mi edición Aquí hay un bug Así que bueno Ustedes dicen Le dejamos Este en la campaña Obviamente La campaña No la voy a Espolear Todavía No la voy a Espolear Así que Este Quiero que sea una sorpresa Como repito Este Los cráneos Van a estar ocultos Me dieron Unas ideas Bueno No me dieron Me surgieron Unas ideas Y Pues bueno Espero que les gusten Por ahí hay una sorpresita Igual No es nada De Halo 4 Es de otro juego Pero Pues también El ambiente se prestó Y a ver si Si lo pueden encontrar No Yo les voy a decir Cuando saque el video Del mapa Que es Que es lo que Tienen que encontrar Para también Así cambiar un poco La dinámica No siempre va a ser La misma historia Sino que también Cambiar las dinámicas En forma de Tienes que encontrar esto Trata de Este Por ejemplo Activar este Para que se active Lo que es Este El resto De la historia Así es Cambiar las dinámicas Un poco Y Y también Para que no se aburran Sale Pero bueno amigos Espero que te haya gustado el video No olvides darle like Favoritos Comentar y compartir el video Y si no estás inscrito al canal Suscríbete Es gratis Por ahora es gratis Ja 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 Pues bueno Ahora si Espero que Que les haya entretenido un poco Y disculpen por la La inactividad Pero bueno A ver Que pasa Nos vemos en el siguiente video Chao Chau